Aquí estamos, una flor hecha canción, con nuestra propia inspiración, para todos mis fans, con sabor. Hola, yo comando con la Karima, me toco con la copica. Obija con los manos, yo, Xaxo, su sueño, con gara. Taita, pues, man, manot, jatari. Hola, Xaxo. Ay Dios, mi mamá me mando con la fúrb. Xaxo. ¿Qué hay? Yo que lo he dicho no hay una ruptura, ¿no? Yo que lo he dicho no hay una ruptura. Yo estoy aquí en la ruptura. ¿Llea ruptura? Ah, la ruptura, eso no hay nada. Ay, Dios, yo con la ruptura, yo solo puedo ser This all in my life, ¿no? ¡Ay...! ¡Nomón, mamá! ¡Gracias por Cristo Virgen María! ¿인이 tu hijo? ¿En qué oír van a caminar? Sí, ¡pátalo! ¿Cómo temo por los animales? Quesos hijos no me hacen para me puse a ponerlo. ¿ ABORTUNGO? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿No puede ver? ¡Cruedad! ¡Ay ay ay! ¿Qué te está dando nomás? ¿Ы te está dando nomás? No, no no soy fruta. Oh, eres de comida. ¡En el baño! ¿Qué te está dando nomás? ¡Soy bendito, no! No hay frutas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música Música ¡Bien que ir��人그� necesita la c nearby ! No, no lo veamos, tengo mucha capacidad de comp知, ¡No lo veamos! ¡No, no checkedo... Aga, volvete... ¡Te makes meして! ¿Qué es eso? ¡Muy bien, por favor! ¡Los 5, 10! ¡Muy bien, chico! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los tenemos! ¡Vamos a ver! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡No, no! ¡No, no! Música y la mamá es que está bien. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.